Este domingo la Fuerza Naval de El Salvador realizó la entrega de 44 bultos que posiblemente contienen cocaína a las autoridades correspondientes. Los paquetes fueron decomisados a cuatro personas, tres colombianos y un ecuatoriano, quienes se encontraban varados en alta mar ya que se habían quedado sin provisiones de combustible y comida. La unidad de inspecciones oculares de la PNC llegó hasta la Costa del Sol para el respectivo embalaje de los paquetes y la inspección de la lancha decomisada. De acuerdo a la forma en como son ocultos, no siempre tienen las mismas cantidades, por lo tanto no se puede asegurar específicamente una cifra hasta no sacarlos de los paquetes. Pero como lo he dicho, la cantidad probablemente sea bastante significativa en comparación a otros procedimientos que hemos tenido. Probablemente arriba de mil paquetes podrían ser los que se encuentren, pero todavía no podemos asegurar una cifra, producto de que hay que sacarlos del embalaje que estas estructuras utilizan, identificar adecuadamente los paquetes y luego hacer la prueba de campo. Con ello podríamos estar ya definiendo una cantidad específica. A los sospechosos se les decomisó lo que parece ser 1.300 kilos de cocaína, cantidad que será confirmada luego del procedimiento respectivo. De confirmarse la cantidad, se trataría de una de las mayores incautaciones de drogas realizadas por las autoridades salvadoreñas en los últimos años. Con imágenes de Erika Chávez, este es un informe de la prensagrafica.com